Y si, hoy vamos a hacer este pancito que vieron en el inicio que es muy tiernito, delicioso, no lleva levadura, no hay que amasarlo, es muy fácil de hacer, lo podemos rellenar después con cualquier cosa, usarlo para tostada, untarlo con mermelada, lo que ustedes quieran, fácil de hacer, delicioso, con horno, sin horno, como ustedes quieran, así que vamos a ver la receta. Y vamos a necesitar para esta súper recetaza un vaso de yogur sabor natural, sabor natural para que después estos pancitos sean multiuso y los podamos rellenar con lo que queramos, es un vaso de yogur súper económico este que estoy usando, tiene 190 gramos, pero la verdad que el tamaño de vasito no importa tanto porque después con ese mismo vaso vamos a usarlo de medida para la harina, lo que voy a hacer ahora es llevar este bol con el yogur al microondas unos segundos nada más para que no esté tan frío de la heladera para que esté templadito, esto mismo lo podemos hacer a baño mario por supuesto, la idea no es calentarlo, simplemente sacarle ese frío de la heladera. Para estas cantidades le agregué media cucharadita de sal y a este yogur le voy a agregar hoy polvo roger, polvo leudante, una cucharada sopera ras porque no tengo harina leudante, si no usaba harina leudante directamente. Ahí está el polvo de hornear y por acá tenemos un vaso, el mismo vaso de yogur con harina, un vaso y medio, por cada vaso de yogur un vaso y medio de harina aproximadamente. Acá tenemos la otra mitad y con estas cantidades de este tipo de vasito me salieron 6 panes, pero vieron que fácil, por cada vaso de yogur un vaso y medio de harina, pizca de sal, polvo de hornear en el caso que no usen harina leudante y si no harina leudante directamente, así que recontra fácil. Vamos a mezclar un poquito con una paleta o con la mano directamente y tiene que quedarles una masa bien blandita y pegajosa, un poco me recuerda a la masa de los ñoquis, vieron que es medio así blanduzca, bueno así les tiene que quedar, no hace falta amasar ni nada, solamente unimos los ingredientes hasta que no vemos harina suelta y nada más. Como siempre les digo que si les gustan mis vídeos, que se suscriban a mi canal, suscríbanse a Miel House, yo todos los fines de semana subo vídeo nuevo y siempre trato que sea variado, delicioso e intentando que sea lo más económico posible para estos tiempos. Bueno ahora lo que voy a hacer es meter un poquito la mano en la harina y voy a formar un bollo, recuerden que es pegajoso y así tiene que ser, no se preocupen, tampoco estoy apretando demasiado, estoy medio uniendo nada más, ven así, esto ya está, lista la masa. Ahora sí voy a espolvorear la mesa con harina y no lo voy a amasar, simplemente voy a volcar la masa y voy a ayudarme con las manos enharinadas a formar una especie de rollo tratando que sea bastante parejo, para que después las porciones me queden, me queden bien parecidas. Y como siempre les digo que si les gustan mis vídeos, mis recetas súper fáciles, que se suscriban a mi canal, suscríbanse a Miel House, yo todos los fines de semana subo un vídeo nuevo y a veces subo dos porque también a veces intercalo con algún short, algún tip bien cortito, algún secretito de cocina, así que suscríbanse a Miel House que es gratis, a mi canal y a cualquier canal de YouTube suscribirse es gratis, así que suscríbanse a todos los canales que les gusten porque hay cosas muy muy interesantes en esta plataforma. Bueno, ahora sí, ven, tengo el rollito bien parejo, estoy usando bastante harina para que no se pegue en la mesa y voy a cortar porciones. Para estas cantidades, para estas cantidades, para este tipo de vasito, voy a hacer seis pancitos. Y ahora sobre la harina vamos a ir dándole forma, sin demasiado esfuerzo, sin apretujarlo demasiado, vamos a hacer un bollito y lo vamos a aplastar. La idea es que quede en este momento, mientras está crudo, más o menos de un dedito de espesor, un centímetro más o menos para que se pueda cocinar bien y no nos vaya a quedar crudo cuando lo cocinemos en la sartén. Ven, así vamos a ir haciendo todos. Re fáciles. Y el tema de la cantidad de sal, como los vasitos no son todos iguales, bueno, no le agreguen demasiada sal. Con muy poquita cantidad de sal va a estar bien, más vale que quedarse corto y no pasarse, así que media cucharadita de sal como mucho para estas cantidades, así que media, un cuarto, una pizca. Miren, así de fácil vamos a ir formando todos, todos nuestros pancitos. Les remarco lo de la sal porque como yo medí la sal con una cucharita medidora, quizás no es lo mismo que agarrar una cuchara de la cocina y calcular media cucharadita de sal, ¿no? Entonces más vale ir de a poco y no arruinar la mezcla. Vamos a agregarle una pizca de sal y listo, así nos aseguramos porque la verdad que me da miedo que le pongan demasiada sal. Bueno, así vamos formando todos, espero que los hagan, que les saquen una foto, etiquétenme en las redes sociales cuando hagan estos pancitos, así comparto su foto al final de algún próximo video. Saben que me encuentran como arroba mealhouseok en Instagram, en Facebook recetas fáciles con mealhouse y ahora también estoy en TikTok, así que síganme también por ahí. Bueno, ya tengo todos los pancitos, voy a taparlos con un papelito, una bolsita o algo así, algo livianito y lo voy a dejar que descansen más o menos quince minutos y después ya los vamos a cocinar. Unos quince minutos los dejamos que reposen. Una vez que los pancitos ya reposaron, vamos a colocar una sartén aceitada a fuego bien bajito, lo más bajito que tengan en su cocina, corona preferentemente, le vamos a colocar un pancito, yo lo voy a hacer de a uno para que ustedes lo vean, imagínense que si tiene una sartén más ancha, los hacen de a varios a la vez, también lo pueden hacer en en el horno, por supuesto, y ahora sí lo voy a tapar y lo voy a dejar que se cocine durante cinco minutos. Después de esos cinco minutos lo voy a destapar, lo voy a dar vuelta para que no se vayan a quemar, para que se vayan cocinando despacito pero no se quemen. Ahora lo doy vuelta, lo tapo y lo dejo cinco minutos más y así aproximadamente van a tardar en este tamaño unos quince minutos más o menos. Todo este proceso lo pueden hacer al horno a 180 grados, lo ponen siete, ocho minutos, lo sacan, lo dan vuelta, lo ponen hasta que se terminen de cocinar, así que estos pancitos no pueden ser más perfectos, más ricos la verdad, son espectaculares. Siempre con uno, con el primero les conviene tantear el tiempo de cocción dependiendo de su sartén, de su hornalla, hasta donde llega el mínimo. Y bueno, este tardó quince minutos en mi cocina, en mi hornalla, en mi sartén. Lo pusimos, lo dimos vuelta, lo volvimos a dar vuelta, en total quince minutos, despacito se fue cocinando y miren qué bueno que quedó, quedó genial. Asimismo vamos a volver a agregarle un poquito de aceite en la sartén, que estoy usando aceite de oliva, pero cualquier aceite está perfecto, manteca también. Ponemos otro y así vamos a ir haciendo todos. Y por supuesto, una vez que enfrían, vamos a esperar que estén bien fríos para poder cortarlos y ver qué deliciosos que son por dentro. Y así de fácil los tenemos listos, espero que les haya encantado estos pancitos súper deliciosos. Yo como siempre les digo que si les gustan mis videos que se suscriban a mi canal, suscríbanse a Miel House. Yo todos los fines de semana subo video nuevo. Como siempre me despido con unas fotos preciosas de ustedes, en las que me etiquetan por las redes sociales por acá. Suscríbanse a Miel House y nos vemos en el próximo video. ¡Chau chau! ¡Gracias!